El nieto adolescente le dice al abuelo Abuelo querido abuelo el caramelo que siempre me guardabas hoy yo lo quiero Abuelo canchero y sereno aunque va muy lento tu sueño es ligero Abuelo si el viejo me reta a buscar la respuesta que a veces no tengo Abuelo la vida se lleva tus años guerreros pero te dejó La fuerza del hombre que lucha de frente con fe y con amor Abuelo, abuelo, abuelo querido abuelo Abuelo, abuelito, abuelo, papá del viejo La vida te ha doblado la vieja espalda Pero tus ilusiones siguen intactas Ahora la esperanza está en tus nietos Y tu alma se arrebata en su proyecto Abuelo querido abuelo el caramelo Que siempre me guardabas hoy yo lo quiero